Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos Análisis. En el día de la fecha estamos acá para analizar un poquito lo que fue la fecha 3 de la Copa de la Liga en la Bombonera. Entre Boca y Tigre, Boca perdió 1 a 0 de local después de bastantes partidos. Ha perdido en condición de local y hoy vamos a analizar todo esto. Antes de arrancar con lo que fue el partido y mi opinión y hacer lo que hacemos básicamente siempre, pido disculpas porque ayer fue el partido, fui a la cancha, volví y la verdad es que por motivos personales no terminé ni haciendo análisis ni tampoco streameando, estuve medio desaparecido este finde pero bueno, ya estoy un poco mejor y de acá vengo a hacer lo que nos dejó el partido de Boca contra Tigre. A ver, vamos a ir punto por punto, ¿no? Yo creo que habiendo ya pasado un día y estando mucho más frío para poder analizar esto porque quizás si lo hacía apenas terminó el partido me iba un poco más de tema pero ahora que ya pasó un día y ya estamos de vuelta con la cabeza en la Copa Libertadores podemos analizar el partido de Boca con Tigre de una manera clara y concisa. Lo único que voy a hacer en este momento es dar mi opinión como hice siempre. Que mi opinión no es siempre la que identifica al hincha de Boca, quizás muchos coincidan conmigo, quizás muchos no. Eso es lo bueno de opinar justamente, pero bueno, mientras sea del respeto, bienvenido sea la opinión de todos los hinchas de Boca. Le voy a ser sincero a la gente que me consume. Para mí la Copa Libertadores en este momento del año no es lo más importante, es lo único importante. Voy a ir por varios factores. El año pasado Boca ganó la Copa de la Liga y ganó el campeonato local. Fue campeón de las dos competiciones más importantes del fútbol argentino. Y se quedó afuera en octavo de la Copa Libertadores. Que a todos los hinchas de Boca nos quedó esa espina de, che loco, pero en la Libertadores no pasamos de octavos. Segundo año consecutivo quedándonos afuera en octavos. Y este año parece ser todo lo contrario. Porque para mí el campeonato de Boca no ha sido para nada bueno. Si bien a lo último terminó en los primeros puestos, creo que quedó cuarto, quinto en el campeonato, Boca no ha tenido un buen torneo en líneas generales. Y en esta Copa de la Liga tiene tres puntos sobre nueve. A mí lo que más me preocupa de la derrota con Tigre es que jugando de esta manera y entendiendo que Boca va a formar de esta manera, es imposible ganar la Copa Libertadores. Yo estoy muy preocupado con la derrota de Chernomengu. A decir, nah, me chupan huevo que Boca pierda. Hermano, voy a la cancha de todos los partidos. Voy a alentar a Boca de todos los partidos. ¿Cómo me voy a dar igual que Boca gana que Boca pierda? Vamos a partir de la base de que Boca tiene que ganar siempre. Boca siempre tiene que jugar bien. Ahora, dadas las circunstancias, en el día de la fecha, a mí la derrota con Tigre me preocupa. Más que nada porque de esta manera es imposible ganar la Copa Libertadores. No tanto de perdimos tres puntos en la Copa de la Liga. ¿Me explico? Porque siento que la Copa de la Liga es una copa que tiene muchísimo margen de error, más por un equipo como Boca. Clasifican cuatro de catorce y Boca aún quedando cuarto puede clasificar a la recta final. La última Copa de la Liga, Boca la ha ganado. Y Boca está a 270 minutos de ser campeón de América. Está a tres partidos de ser campeón de América. Entonces, ponerme a dramatizar una derrota por Copa de la Liga, si nos basamos únicamente en lo que me importa la Copa de la Liga, me parece exagerado. Ponerme a dramatizar una derrota de Boca teniendo en cuenta que estás a semanas de jugarte la clasificación a la final de la Copa Libertadores de América. ¿Escucharon bien? Boca en una semana se juega la clasificación a la final de la Copa Libertadores de América. Ahí sí me parece correcto. Bajo manera de ver las cosas, ¿eh? Bajo manera de ver las cosas, hoy Boca se juega todo en la Copa Libertadores. Tanto yo como hincha, tanto el entrenador, porque el entrenador también lo ve de esa manera. ¿Ustedes vieron cómo planteó el partido con Tigre al Mirón? De todas maneras, para mí, si tiene que probar, si tiene que equivocarse, si tiene que experimentar, tiene que ser ahora. Boca con Tigre ha jugado muy mal. Para mí, Boca perdió bien, ¿eh? Perdió 1-0 con Tigre. Si me estoy dando un hincha de Tigre, lo felicito, nos ganaron bien. Boca hizo todo lo posible para no ganar el partido. Desde el planteamiento, desde la idea de juego, desde la formación. En primer tiempo, Boca, inclusive, tampoco tuvo las jugadas claras. Tuvo Tigre, hasta que llegó el gol. Luego, el centro de Aarón Molinas y el cabezazo de Luciati. Y Boca se ha sentido completamente incómodo desde el arranque, ¿no? Puso 4 delanteros. Doble 9 con 2 extremos. Puso a Vínculo a Ceballos por la banda. Y si juega con doble 9, sabemos que el extremo no va a ser extremo nato. Va a ser una especie de carrilero sin encargarse de lo defensivo, porque también había laterales. Entonces, ya es una posición que tanto a Vínculo como a Ceballos le termina incomodando. El doble 9 no funcionó jamás desde el ciclo de Mirón. Ni con Benedetto Merentiel, ni con Merentiel Cavani, ni ahora con Cavani-Benedetto. Quizá alguno me va a decir, che, pero fíjate que cuando jugó Benedetto con Merentiel contra Barracas Central en la Copa Argentina, metió un gol Merentiel, hizo un gol Medina, Benedetto participó en los dos goles. Yo el doble 9 lo analizo en los partidos importantes. El doble 9 con Racing en Avellaneda no ha funcionado. El doble 9 con Nacional de Uruguay. Si bien Merentiel metió un gol. En líneas generales tampoco ha funcionado, en mi opinión. Yo creo que al Mirón se la tiene que jugar por un 9. Y no hace falta que aclare por qué 9 se la tiene que jugar, ¿no? Me da mucha lástima cuando veo a Edinson Cavani al minuto 40 del primer tiempo, bajando del área hasta el otro área para ir a marcar. Una pelota que perdió Campuzano. Me da mucha lástima que haya que destacar que Cavani recibe bien de espaldas, lee bien las jugadas y sepa abrir las pelotas cuando haya que abrir la jugada y no tanto su definición con lo mejor que tiene. Boca tiene a uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol, jugando con su camiseta. Y que está en buen nivel, le no vino a robar Cavani, ¿eh? Está bien físicamente, está bien futbolísticamente. Pero no tiene las jugadas necesarias como para poder hacer lo que mejor sabe hacer, que es hacer goles justamente. Elementalmente a Cavani hay que valorarle cosas que, si bien hay que valorárselas, yo estoy agradecido que Cavani sea nuevo de Boca, para mí es un fenómeno. Digo, qué lástima, ¿no? Tener que valorar que Cavani baja a mitad de cancha y no que haga los goles, que es lo que tiene que hacer. Pero para hacer los goles necesita un equipo que le quede situaciones de gol. Entonces creo que Almirón tendría que dejar de experimentar con esto o con lo otro. La derrota con Tigre puede ser una derrota importante en el ciclo de Almirón. Después, en el segundo tiempo, Boca hizo un par de cambios. Salió Darío Beneto, entró Vicente Taborda. Enseguida sacó a Campuzano y metió a Buyao. Y de Campuzano fue titular en Boca cuatro partidos del ciclo de Almirón, si no me equivoco, en los cuatro salió trece en el entretiempo y uno al minuto cincuenta y nueve. Después metió a Hanson, después metió a Favre, a Marquitos Rojos, faltando ocho minutos. Metió a Favre y a Rojos faltando ocho minutos, perdiendo el local con Tigre. Metió a dos defensores, perdiendo uno hacia el local, faltando diez minutos. Creo que eso demuestra que claramente Almirón no supo qué hacer en el partido. Boca en ningún momento fue superior a Tigre. En un momento se sintieron cómodos los futbolistas. Entonces creo que, reitero, si hay un momento para equivocarse, que sea este. ¿Querés experimentar, Almirón? Experimenta ahora. Ahora. Bien. De esta derrota, Boca tiene que aprender. Porque ya quedó demostrado muchísimas veces que Campuzano de cinco no rinde, que el doble nueve no rinde, que este esquema no rinde. Entonces, ¿cuánto más se necesita para darnos cuenta que esto no funciona? Experimenta ahora. Pero si después vamos a jugar con Palmeiras y terminamos haciendo los mismos errores, me está dejando afuera de la Copa de la Liga y de la Copa Libertadores en un mes. Si Almirón quiere ir por toda la Copa Libertadores, equivocado no está. Voy a explicar por qué no está equivocado. Porque tanto Ibarra como Bataglia han sido campeones de fútbol argentino. Bataglia ganó la Copa de la Liga. Ibarra ganó la Liga directamente. Y los dos se terminaron yendo a los meses. Bataglia se fue porque quedó afuera de la Copa Libertadores. E Ibarra se fue porque se dieron cuenta que no estaba capacitado para dirigir a Boca en la Copa Libertadores. Entonces, ¿de qué le sirve a Almirón ser campeón de la Copa de la Liga si después no gana la Copa Libertadores? Creo que esa es la visión de él. Y queda solo la visión de muchos hinchas. Es una realidad. Boca ha ganado cinco de las últimas ocho ligas. Boca es el último campeón de la Copa de la Liga. Ojo, eh. Muchos quizás de hincha de Boca me dirán, Davo, vos más que nadie sabés lo que es Boca. No me podés decir esto. Boca tiene que ganar todo. Consigido, maestro, consigido. Yo voy a la cancha y quiero que Boca gane. Y Boca local no puede perder ni con el Barcelona Guardiola. Yo me fui recaliente de la cancha. Una cosa no quita la otra, eh. No quiero que se me malentienda lo que quiero decir. A lo que quiero ir yo es que en este último tiempo, como Riquene me lo dijo a Bianchi, si vos no me lo acostumbraste a creer que la Copa Libertadores es fácil, la obsesión de la Copa Libertadores es que hace muchos años Boca no la gana. Entonces, entiendo quizás que Almirón quiera experimentar en esta clase de partidos. Pero también yo creo que Almirón ha experimentado en plena Copa Libertadores. A mí el planteo que hizo con Nacional en Montevideo no me gustó para nada. Y ahora, como todos sabemos, estamos en semis. Yo creo que la mayor preocupación de los hinchas de Boca por esta derrota con Tigre de local, por la Copa de la Liga, es que íntimamente sabemos, quieras o no, que jugando de esta manera Boca no va a ganar la Copa Libertadores. Si Boca la quiere ganar, tiene que mejorar muchísimo. O no sé si muchísimo, porque ya está en semis. Pero tiene que mejorar bastante. Y lo que yo considero es que la mejoría de Boca está dentro del club. Quizás falta un 5, que eso es cierto. Quizás es muy jugado ir con 3 centrales sabiendo que tenés a Figal en un mal nivel. Pero sacando eso, creo que Boca va a tener un plantel para poder jugar mejor y para poder plantear mejor los partidos importantes. También lo que considero yo es que cualquier análisis que se haga de cada partido que juegue Boca va a quedar completamente obsoleto, teniendo en cuenta lo que va a terminar pasando en las semifinales. El partido con Tigre, ¿qué cosa nos puede dejar, no? Pensando de cara al futuro y también pensando en la bronca de no poder ganar a Tigre en el local, que es una realidad. Todos queremos ganar de local. Vamos a hacer el famoso uno por uno. El arco fue Chiquito Romero. El Chiquito cuando salió a calentar la gente lo vacionó, lo aplaudió. En el gol de Tigre mucha responsabilidad no tiene. Creo que sería demasiado injusto de mi parte culpar al Chiquito Romero por la derrota del día de ayer. Por lo tanto, creo que justo Chiquito Romero es una persona que merece, en este análisis, pasar de largo. Tenemos después al señor Marcelo Weigan, que fue el número 4. Para mí el Chelo es un lateral que, como todos ustedes saben, yo lo banco bastante. También lo que considero, volviendo al análisis del partido, es que muchos jugadores quizá no estaban con la cabeza en el partido, ¿no? Porque Boca el miércoles elimina Racing en el cilindro de Avellaneda. Ya enseguida vienen a jugar con Tigre. Y ahí tenés dos cuestiones. Venimos de la Racing, estamos todos con la platilla para arriba. Ganamos 3-0 cómodo. O nos quedamos con esa victoria o jugamos relajados. No estoy diciendo que muchos jugadores se dejaron estar. Y estoy diciendo que quizá el subconsciente del entrenador, de experimentar, de los jugadores, de decir, ya ganamos el partido que había que ganar, hizo que Boca se tome con tranquilidad el partido con Tigre. Y los jugadores de Tigre lo jugaron a morir. Como hay que jugar, ¿eh? Porque Tigre hace tiempo que no ganaba. Tigre viene en un momento muy complicado. Para mí es el peor momento de Tigre desde que ascendió a primera. Porque ha tenido una buena Copa de la Liga. Ha tenido un buen cierre de Liga el año pasado. Y este torneo, la verdad que Tigre ha bajado mucho su nivel. Y vino la bombonera. Agarró un Boca incómodo. Un Boca que durante el partido se dio cuenta que no estaba con la cabeza en el partido al 100%. Y terminó ganándole justamente, ¿no? Eso es más que nada mi análisis. Siento que Tigre fue un equipo más inteligente que Boca a la hora de encarar este partido. Pero hablando precisamente del partido del Chelo Weigand, yo creo que es un defensor que, como siempre digo, generalmente termina jugando. El partido en sí del Chelo a mí no me pareció ni malo ni bueno. Hubo intervenciones positivas, intervenciones negativas. Pero creo que todo el equipo en sí estuvo incómodo. No tanto el Chelo Weigand, ¿no? Pero en líneas generales me animo a decir que creo que ningún futbolista ha aprobado. Así que, obviamente, el partido de Weigand. Aprobado no fue, pero en mi pequeño análisis que suelo hacer, siento que el partido de Marcelo no ha sido desaprobado por su culpa. Sino más bien por lo que lo condicionó el partido, el esquema, lo que planteó el entrenador. Siento que tanto él como la gran mayoría de los futbolistas se han sentido incómodos en el partido. Y es por eso que no han podido destacar. Después tenemos la dupla central. Bruno Valdez con Nicolás Valentini. Es lo que más me preocupa, ¿eh? De cara al partido con defensa de justicia, de cara al clásico, de cara a la semifinal con Palmeiras. Lo que más quiero en este momento es equivocarme. Me encantaría que lo que digo ahora sea una equivocación. Y Dios quiera que lo pueda dar unos meses y me cae de la risa. Pero para mí Boca subestima mucho el no tener un defensor central. Lo he dicho bastantes veces. Es mi opinión. Lo pienso así, por eso lo digo. No es una crítica a nadie. Simplemente yo considero que Boca tuvo que haber tenido en cuenta a un defensor central más. Porque cuando juegan los titulares, que es Rojo y Figal, ya de por sí genera mucha desconfianza. Para mí el nivel de Figal no es bueno. Y cuando juegan los suplentes, que vendrían a ser Bruno Valdez y Nicolás Valentini, demuestran por lo menos uno de esos dos no estar a la altura. Bruno Valdez no está a la altura de la camiseta de Boca. Es una realidad. Y Boca puede experimentar en la Copa de la Liga en la moneda con Tigre. El garrón se lo come el hincha, que va a la cancha, que está lloviendo. Está bien experimentada, ganó la Copa y experimentada. Pero en la libertad no lo puedes experimentar. Y a Boca le falta ese central para jugar los partidos donde el otro está incómodo. O para ser suplente y ganarse el puesto a poquito. Le falta esa lucha constante, ¿no? Porque Jorge Nicolás Figal, que está jugando, para mí, su peor momento desde que está en Boca. Es titular en Boca. Y sabe que nadie le va a sacar el puesto. No tiene esa pelea constante de juego dos partidos mal, me gana el puesto tal. ¿Quién le va a ganar el puesto a Figal? Bruno Valdez. No. Entonces, creo que la hubiese hecho muy bien a Boca y al plantel. Tener un central que tenga las características futbolísticas para estar en la primera de Boca. Para jugar los partidos de alto calibre. Llevarlo de a poco. A ver, lo podrías haber traído hace un mes y medio. Y llegar de cara a la semifinal con Palmeiras con la competencia sana, ¿no? Hoy en día, Bruno Valdez, para mí, ha tenido un pésimo partido. No ha sido un buen partido de Valdez en líneas generales. Es una realidad. Y demuestra que, claramente, aunque nos duela, no sé qué tan bien apuntado estuvo. Tampoco lo quiero juzgar demasiado a Bruno Valdez. Le voy a hacer sin duda a la gente. Yo no lo conocía. Lo estoy analizando únicamente por su rendimiento con la camiseta de Boca. Lo que me mostró Bruno Valdez en Boca a mí no me gustó para nada. Es un central que no reúne ninguna de las características que sí reúne un defensor paraguayo. Pero ojalá que con el tiempo se afiance mejor, se adapte mejor y arranca a demostrar un poco más. Pero por ahora, la verdad, que Bruno Valdez a mí me genera muchísima desconfianza. Después, Nicolás Valentini. Como siempre digo, para mí la gran revelación de Boca. Es un defensor muy bueno. Tuvo que hacer un poquito de magia con el equipo que le tocó jugar. Creo que Valentini ya tiene recursos futbolísticos para poder estar en la primera de Boca y jugar los partidos importantes. Claramente, en la primera ya está. Pero los partidos importantes también los está jugando. Lamentablemente, Valentini, como siempre digo, zurdo. Al igual que Marcos Rojo. Entonces, no puede quedar dupla central marquitos con Nicolás. Por un tema de que, para mí no es muy importante la salida del equipo. Y tener dos zurdos te condiciona mucho eso. Y es por eso también que siempre termina jugando Jorge Nicolás. Pero creo que Valentini es ese defensor que pelea el puesto por ser titular. Y es por eso también que Boca termina jugando con tres centrales generalmente. El tema es que ya el cuarto central pasa a ser Bruno Valdez. A eso veo con que faltaba un central. En mi opinión, quizá un chabocan en el chat me van a decir, Dabo, para, tenemos a Rojo, a Figal, a Valentini, déjate hinchar las pelotas. En mi opinión, a Boca le falta un defensor central. Y quedó demostrado en los partidos que juega con suplentes. Y queda demostrado también en los partidos trascendentes. No porque Boca por momentos sufre mucho la línea defensiva. El número tres fue Marcelo Saracci. A mí no me convenció el partido de Saracci en líneas generales. No voy a sacar una conclusión muy apresurada. Debido a que es uno de sus primeros partidos. Es suplente. Entiendo que quizás defensivamente Saracci sea mejor que Fabra. Quizás estoy diciendo, eh. A mí Fabra es un lateral que defensivamente me genera muchas dudas. Pero también es cierto que Saracci, si hablamos de técnica, está bastante lejos de Fabra. Es una realidad que con la pelota en los pies, con los pases y demás, creo que Fabra está un paso por encima de Saracci. Pero de todas maneras, Marcelo Saracci, si bien no ha tenido un partido bueno para mí, es uno de sus primeros partidos. Hay que ver cómo se va moldando a Boca. Y esperemos que termine siendo ese defensor que termine jugando y rindiendo cuando le toque. Algo así como el Chelo Weygan. Después acá cuando yo me arranco a marear, Boca fue con un intento de doble 5, que en realidad no fue un doble 5. Campuzano con X Fernández. No entiendo por qué Campuzano, cada vez que Boca tiene la pelota Romero para Valdés, Valdés para Valentini, Campuzano se pone a la línea de los centrales. Para mí eso es un gran problema que tiene Jorge Almirón. La mejor versión de Alan Varela en Boca para mí fue la del 2022. Llega Almirón y Varela juega todos los partidos. Pero fíjense que Varela cuando arrancó a bajar su nivel en parte era porque el entrenador le exigía ponerse a la línea de los centrales. Es otro motivo por el cual para mí juega con línea de 13, para que el 5 no tenga que hacer eso. Pero fíjense que Varela con Almirón siempre estaba de altura a los centrales. Así le cayó mucho su nivel. Después volvió a jugar más adelantado y terminó siendo de vuelta de Varela que todos conocíamos, por lo menos en sus últimos partidos. La diferencia esta vez es que Campuzano no tiene el nivel futbolístico para poder hacer eso. Campuzano no es un tema que hay que bancarlo porque viene una lesión. No, no. Futbolísticamente no está de altura la camiseta de Boca. Y en la salida de Boca vos veías como Campuzano retrocedía a la línea de los centrales y él era el encargado de que le den la pelota y distribuir el juego. Y hacía siempre la opción más fácil. Predecible. La opción que menos va a lastimar al rival. O vuelve para atrás o la pasa para el costado. Entonces no entiendo por qué la tarea de Campuzano es hacer eso cuando Campuzano generalmente está perdido en la marca. Generalmente no tiene trascendencia en el juego con la pelota en los pies. No es determinante a la hora de saber qué hacer y qué no hacer. Entonces creo que también Boca no pudo suplantar la ida de la Varela. Se fue Varela y creo que a Boca también le falta un mediocampista de esas características. Quizá en un futuro pueda jugar X Fernández de 5, Medina y otro mediocampista que tenga que explotar ahora. Puede ser Bouchao, una de esas, Dios quiera. Pero tampoco sé si X Fernández termina siendo el 5 que Boca necesita, ¿no? Para mí el partido de X Fernández tampoco ha sido bueno. Miren que para mí X es un craque. Yo a X Fernández lo pongo de arranque siempre. Pero tampoco ha sido bueno en línea general ese partido de X Fernández. Y también por un tema de que más allá de que no se ha sentido cómodo, ha agarrado pases al costado, a dos metros. O sea, esto habla de que tuvo un mal partido y punto. Tampoco voy a echarle toda la culpa al mirón cuando X Fernández ha tenido individualmente un mal partido, ¿no? Pero creo que poner a X Fernández de 5 es limitarlo mucho. Es por eso que no lo pone. X Fernández es muy inteligente a la hora de saber qué hacer con la jugada. Si ustedes lo analizan puntualmente a X Fernández, se destaca mucho por cómo cubre los espacios, por cómo recibe, saber cómo jugar, cuidar la pelota, no regalarla, ser determinante a la hora de dar pases. Porque cuando tiene equipo adelante apenas ve el hueco lo intenta. Algo que no hace Campuzano. Entonces, ponerlo de 5 es limitarlo, claramente, ¿no? Pero Boca no tiene un 5. Cuando hice análisis con Racing yo dije, si no juega Paul Fernández, ¿quién juega? Campuzano. Hoy jugó Campuzano. A Boca le falta un 5. Ni Paul Fernández ni Campuzano están en altura para hacer el 5 de Boca. Podés poner a X y experimentar con un mediocampista. Experimentar, experimentar, experimentar. En 3 semanas te juegas la clasificación a la final de la Copa Libertadores. Entonces, es lo que más me preocupa después de la línea defensiva. O quizá a la misma altura que la línea defensiva lo que vendría a ser el 5 de Boca. Para mí ni Campuzano ni Paul Fernández están en altura de Boca. Entre los dos, yo me quedo con Guillermo Paul Fernández. Por un tema de que yo lo que le diría a Paul es, Paul, jugá de 5. Si te queda en el área para patear, no patees. Dáse la fábara. El otro día me recalenté con Paul. Cuando con Racing la clavó, la quiso clavar al ángulo, la mandó a la mierda. En vez de pasársela para ahora. Agarrá a Paul, decirle, mira, Paul, vas a jugar de 5. El que se va a destacar va a ser X Fernández. Y Medina, vos la tenés. Dáse la hecho. No te mandas cagada. Marca. Está pendiente de todo. Manejá el juego a tu manera. Y mejor que Shorman Campuzano lo va a tener que hacer. Pero si no, el partido de X no fue bueno. Vi que alguno apuesto. Quizá una crítica de X no sea muy boludo, muchachos. Banquemos a X Fernández. Es un fenómeno ese muchacho. Después, el partido de la víncula de Ceballos. Para mí no ha sido un buen partido de ninguno de los dos. Quizá Ceballos tuvo mucha más participación en el juego que la víncula. Y por eso se le cae más a Ceballos a la hora de analizar el partido. Todos sabemos que Ceballos es un excelente jugador. Es un gran futbolista. Tiene mucha técnica, mucha habilidad. Un gran cambio de ritmo. Buena gambeta. Pero lo que yo noto a Ceballos, que siempre se lo noté. Que lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a decir. Yo creo que el changuito lo que tiene que trabajar es ser más determinante a la hora de terminar las jugadas. Quizá a veces tiene una gambeta de más. Quizá a veces termina decidiendo mal. Yo creo que Ceballos tiene que ser más determinante. Esa es la palabra. Ahora, precisamente todo lo que quizá tenía Langoni, ¿no? Para mí Luka Langoni, si me preguntás, definime una palabra Luka Langoni, determinación. Luka Langoni no sabía cómo, pero siempre terminaba él haciendo el gol o él haciendo la asistencia. Siempre estaba bien perfilado. Entiendo que son jugadores de características distintas, ¿no? Ceballos tiene mejor cambio de ritmo, mejor gambeta. Es más impredecible lo que va a hacer Ceballos a lo que va a hacer Langoni. Y son dos fenómenos para mí, tanto Langoni como Ceballos. Pero siento que a Ceballos le falta más la determinación. Tampoco entiendo si es un buen tirador de centro. Lo que tiene el changuito es que a veces la agarra con un tipo encima. Gambetea y tira un centro a la cabeza de Gabaña o al pie de Kiefernández. Y después la agarra y tira un centro a la segunda bandeja. Entonces es como que o la hace perfecta o la hace para el culo. Es como que no puedo decir mejor a los centros porque a veces los tira bien. Pero es cierto que a Ceballos le falta confiar más en sí mismo a la hora de terminar la jugada. Quizá menos gambeta además y más determinación dentro del área rival. En mi humilde opinión, ojo, ¿eh? Después el famoso doble nueve, Darío Benedetto con Edinson Cavani. Benedetto ha jugado 45 minutos y salió en el entretiempo. Vi a mucha gente puteando a Benedetto. Para mí, lo de Benedetto ya está todo dicho. Yo sigo demasiado claro y conciso con él. El análisis que yo hago de Benedetto no es únicamente de un partido. Sino más bien de una acumulación de partidos. No descarto en un futuro, quizá en esta semana si tengo un poquito de tiempo. Porque me gusta hablar a mí mucho de boca. Hacer un video análisis de todo lo que conlleva el momento actual de Darío Benedetto. Pero hablando puntualmente del partido no ha sido un buen partido él. Entiendo que quizá diciendo lo que voy a decir ahora mucha gente lo va a malinterpretar. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir en este momento. Pero para mí el partido de Benedetto ha sido malo. Pero también es cierto que el doble nueve no funciona. No va al doble nueve. Sacás a Benedetto y pones a otro en su lugar y dudo que cambie mucho esto. El esquema que puso Almirón no funciona. No me preguntás a mí qué tiene que ser Benedetto hoy en día. El tercer delantero está Cavani, está Merentiel y está Benedetto. Para mí Benedetto está arrastrando el peor momento de su carrera. O por lo menos el peor momento en Boca. No está capacitado para ser el nueve de arranque en Boca. Yo quiero dejar en claro eso porque después la gente me dice. Vos lo sabíes pediendo a Benedetto. A mí me duele el nivel actual de Benedetto. Es cierto que yo lo pedí. Es cierto que para mí Benedetto iba a ser la solución de Boca. En el video análisis lo voy a explicar un poco mejor. Pero así como es cierto que yo creía eso. Yo soy hincha de Boca, no soy hincha de Benedetto. Si yo siento que Benedetto actualmente no está capacitado para jugar en Boca. Porque lo que pienso lo digo. Yo lo quiero dejar en claro eso. Pero dejando en claro esto. Yo considero que si bien el partido de Benedetto no ha sido bueno. Nadie tuvo un partido bueno. ¿Y por qué nadie tuvo un partido bueno? El esquema no sirve muchachos. El 4-2-4 no existe. No funcionó jamás en el ciclo Almirón. Espero que esta sea la derrota. Que Almirón lo haga recapacitar. Y diga bueno ya está. Voy a jugar de esta manera. Vamos a hacer esto. Y va a funcionar de esta manera. Boca tiene jugadores de sobra para jugar. De un solo esquema. Y que todos lo puedan hacer. No tiene 11 buenos jugadores. Tiene 17 buenos jugadores. Entonces no hace falta cambiar el esquema constantemente. Juega de una manera precisa. Y vas a ver que todos van a rendir un poco mejor. Quizá Benedetto puntualmente no. No porque por algo es el tercer 9. Y por algo Benedetto está siendo tan criticado por el hincha de Boca. Pero como ya analizo el partido puntualmente. Yo considero que si en vez de Benedetto hubiese jugado Marentiel. O cualquier otro 9 en su puesto. Boca también hubiese jugado mal. También Boca hubiese tenido un mal partido. Y también el esquema no hubiese funcionado. Con Racing en Avellaneda. Jugamos con Bertil y Cavani de arranca. Y tampoco funcionó. No sirve el doble 9. Es tan sencillo como eso. Yo pongo a Cavani de 9. A Edinson Cavani de delantero. Centro. Y juego con los extremos. Los recago a centros a Cavani se hace falta. Pero hay que jugar más con Cavani. Hablando de Cavani que es el jugador que me falta analizar. Es una lástima lo que dije al principio. Que hay que valorarle que baja mitad de cancha. Cavani tiene que hacer goles. Cavani tiene una técnica que no existe en el fútbol argentino. Es un fenómeno. Un fuera de serie. Vos te das cuenta que hace todo un toque. Es muy inteligente. Los movimientos. Cómo está siempre habilitado. Pero por favor. Hay que ayudarlo a Cavani. Cavani tiene que hacer goles. Se la tienen que dar. Es solo un gol que pido. Más participación directa a Edinson Cavani. Si la tiene Favra. Y está picando un jugador. Y está Cavani. Tírasela a Cavani, loco. Hay jugado donde está Cavani y optan por otra. Ténsela más a Edinson. Hay que jugar más con el uruguayo. Después ingresó Favra. A minuto 80 con Marcos Rojo. No puede analizar mucho el partido. De hecho, me sorprendió ese cambio igual. Sinceramente, no entiendo por qué. Terminó metiendo a dos defensores. Perdiendo uno a cero. Pero bueno. Entró Bouchaoui por Campuzano. Mucho no se puede decir. Quizá Boca en el segundo tiempo con el ingreso de Bouchaoui. Con el ingreso de Taborda. Estuvo un poquito mal la iniciativa de ir a ganar el partido. Pero si vamos a analizar lo que es un buen partido de Boca. En ningún momento Boca jugó bien. En ningún momento Boca estuvo a la altura del partido. Entonces, entiendo que Bouchaoui y Taborda. Seguramente puedan hacer un poquito más que Corchorman Campuzano. Pero tampoco creo que sea la solución. Si vamos a jugar con este esquema. Y entró también el señor Lucas Hanson. También a minuto 81. Tampoco vamos a analizar mucho ese partido. En fin, muchachos. Boca ha perdido 1 a 0 con Tigre. Obviamente perder siempre rompe las pelotas. Más en la bombonera. Creo que perder el local rompemos los huevos que perder de visitante. Pero vamos a ver qué pasa en esta semana. Ahora tenemos fecha FIFA. Creo que los jugadores están capacitados para mentalizarse en lo que viene. Se viene Defensa de Justicia. Vamos a jugar a Libertadores. En el medio jugamos con River. Si no me equivoco, también vamos a jugar a la Copa Argentina con Almagro. Creo que está planteado para este domingo. Tengo que chequearlo si es oficial o no. Ahora me voy a fijar. Pero creo que pronto Boca jugará por Copa Argentina. Entonces, se viene un mes de muchos partidos muy importantes y muy determinantes. Que si Boca hace bien las cosas, sabe que puede lograr lo que más desea hace más de 15 años. No hay ningún chabuca que le ponga como más que una peoría a la Copa Libertadores. Entonces, no sabemos qué va a pasar, muchachos. Sí sabemos que Boca tiene un plantel para jugar mejor de lo que jugó con Tigre. Entonces, que esta derrota con Tigre sirva para aprender. Me dirán cuánto más necesita aprender Almirón. Cuánto más llamamos la atención necesita. Mientras siga vivo en la Copa Libertadores, todo lo que sea necesario. Mientras Boca todavía tenga chances de ganar la Copa Libertadores, necesitas 5 llamadas de atención. 5 llamadas de atención. Necesitas regalar la Copa de la Liga. Regalar la Copa de la Liga. Pero ganala. Ganala. Porque si te la vas a jugar de lleno en la Copa Libertadores, ganala. Porque si no va a ser muy complicado. Y si no la ganás, por lo menos demostrás a la altura. Si Boca se queda fuera de la Libertadores, obviamente las formas en el momento no nos van a interesar. Porque Boca se queda fuera perdiendo 8 a 0. Pero si queda fuera por penales, tanto yo como vos o como cualquier vuestero normal, común y corriente, va a estar destruido. Pero si analizamos puntualmente el partido y los jugadores y el entrenador, importan las formas. Lo mismo que harta fuera. Siendo completamente superado, a quedarte afuera estando a la altura y perdiéndolo por un par de detalles. Entonces, estar a la altura de la Copa Libertadores es la tarea de Jorge Almirón y ganarla. Y ganarla en lo posible. Si querés ganarla jugando mal a Almirón, ganala jugando mal. Me chupa un huevo. Pero ganémosla, loco. ¿Qué quieren que les diga? Nada, gente, cierro el video con eso. Espero que los hinchas de Boca me banquen. Pongan en los comentarios qué opinan en el partido. Les pido disculpas por haber tardado tanto en hacer este análisis. Y nada, nos vemos en el próximo partido de Boca. Quizá en el medio suba un video analizando bien esto de ojo. Gracias por bancarme de corazón. Cuídense mucho.